A Cristina Lemercier inmediatamente se la identificó como una actriz y a una conductora exclusiva para el público infantil. No fue casual, la luna de miel de su cuñado, Palito Ortega, le dio la oportunidad de reemplazar a Evangelina Salazar en Jacinta Pichimahuida. Años después, tomó la aposta definitivamente con Señorita Maestra y sus otras versiones. Y aunque intentó interpretar personajes más sexys o dramáticos, no pudo escaparse de esa fuerte identificación. Durante el gobierno de Alfonsín, perdió pantalla. Denunció que la prohibieron por ser peronista. Hizo de todo, trabajó en Puerto Rico y volvió en 1988 por Tele 2. La asunción de Menem le garantizó un rol importante. Fue, entre otras cosas, asesora de programas infantiles en ATC y condujo a un ciclo de interés general. La madrugada del domingo 22 de diciembre de 1996, en medio de una discusión con su marido, se disparó en la frente. Murió el viernes 27. Estaba separada, de hecho, de Raúl Ortega, a quien conocimos como el cantante Freddy Tadeo, porque sus destinos políticos lo trasladaron al exterior. Su familia sostuvo que ella no quiso suicidarse, sino que se trató de un accidente con un arma que todos creían descargada.